Está el otro cheto de encima de la montaña Y para encima de las rafagas que no serás genial, ¿sabes? El Pau se desconectó No, no, yo estoy aquí, yo estoy aquí Pau ¿Qué, qué, qué? Que me dejaste escuchar rata cuando te hice silencio Pau ¿Y cómo sueltas? ¿Cómo sueltas las cosas cuando estás jugando el tío? F1 No, 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 no La Q, apretad la Q La Q A mí no me deja La Q La Q Bueno, al final el raid de online para mañana, ¿no? ¿Hay ochito diferente? Pucha, el raid de 8 para mañana, ¿no? Al final Sí Ahí voy ¿Escuchanme? Lo maté ¿Sería? Con cheto o sin cheto Sam Se llama Sam Ese es, ese es el cheto Ese es el cheto, ese es el cheto también ¿Seguro? Sí, 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 100% ¿Sis el cheto? Va para allá, eh ¿Sis el cheto? Va para allá, eh ¿Sis el cheto? Va para allá, eh No, no lleva cheto este Que mata ahora el desesperate no No, no sé cómo se llama ¿Se llama re? Escuchame Escuchame, Pau, escúchame Hay dos chetos Uno que se llama Samu no sé qué Y otro que se llama The Predator ¿Hola? Los chetos hay ahí, bueno Son equipos Pero... Proyecto Invalid Le di todos, ¿no? ¿Es cheto? Aka, SMG 12 Y le di, mira No lo maté Guay, increíble tío Aka, SMG No lo maté Guay, increíble tío Gracias.